Retroalimentar los productos... Héctor, cariño, pasa. Ven. Saluda. Hola. ¿Qué estoy haciendo en Nogras? Este le queda mucho que aprender todavía. ¿A que sí? Sí. Pero estás aprendiendo, ¿no? Poco a poco, ¿que sí? Sí, lo estoy aprendiendo. Aprendiendo. Tiene que escuchar a papa, ¿que sí? Sí. Y también a las mentes pensantes que hay por ahí, que también saben, ¿que sí? Sí. Chocatío. Ahora salgo, ¿vale? Mira a ver lo que dice. No le deje. Cierra la puerta, cariño. Cierra la puerta, cariño. ¡Héctor, esta! Bien, pues es lo que hablábamos, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Es complicado porque yo os entiendo, sobre todo aquellos que son fan, ¿vale? Porque yo en algún momento también soy fan de algún producto. Porque hay gente que puede decirme, bueno... Sergio, ¿por qué... Si tú lo haces y criticas esta cuestión? Ya no es cuestión de criticarla. La cuestión es plantear esa misma pregunta hacia nosotros. Porque Falau, precisamente, hoy en día, quizá a lo mejor por precipitarse a un lanzamiento antes de tiempo, lo que ha hecho ha sido sacar un producto... Cierra la puerta, Héctor, cariño. ¡Que van a venir a traer el mando! ¡Se viene a traer el mando! ¡Se viene a traer el mando! ¡El mando, el mando, el mando, el mando! ¡Que va a venir el mando! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, cariño! ¡Cierra esta puerta! Ten cuidado con los deditos, ¿vale? ¡Cierra la puerta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esa! ¡Esa puerta! ¡Dios mío! ¡Me están chuleando! ¡Esa puerta! ¡Que cierres esa puerta! ¡Que estoy grabando! ¡Venga, cierra! ¡Pesao! ¡Que eres muy pesado! ¡Adiós! No lo voy a cortar. Lo vamos a dejar así porque sonrisas. Un sonrisa. Así que... Bien, quitémosle hierro al asunto con esta situación, ¿eh? Diréis, ¿qué mando, Sergio? ¿Qué mando? Pues... Cambiando de tema. ¡Ay! ¡Ay! No, gracias, caos. No gracias al caos. Este es el no gracias al caos. Bien, este mando, ¿vale? Eh... Le he machacado demasiado. ¿Vale? Y ya... El A no funciona. ¡No funcionará! Buenas tardas... A no...